Porque ahora tenemos al ministro Romero justamente en la línea. Vamos a tratar de justamente con él precisar algunas de las inquietudes que ustedes nos han manifestado. Buenas noches, ministro. Gracias por estar con nosotros. Maite, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por compartir con ustedes. Bueno, así brevemente. Hoy ya se ha autorizado, o en todo caso se ha dado la posibilidad de que se pueda hacer esta legislación especial en seguridad ciudadana. Con usted hemos revisado acá también los diversos tipos de iniciativas que se quieren desarrollar. Y adicionalmente hoy es el primer día de esta situación de excepción que se está dando en estos distritos de Lima y también del norte del Perú en Piura. ¿Cómo evalúa la situación? Porque tenemos, digamos, un contexto en donde va a haber libertad para empezar a generar un marco legal que de alguna manera fortalezca lo que hoy día todavía está medio flojo, vamos a decir las cosas. Y también esta demanda puntual de los vecindarios tanto de San Juan del Urigancho como de San Martín y en verdad de todo Lima en general. Efectivamente, yo creo que primero tenemos que ver las cosas positivas. El día de hoy el Congreso de la República ha aprobado sin cambios o solamente el tema de redacción, en total seis normas legales. Eso es importante. También ha sido aprobado un promedio más o menos con contexto sustituturio, o sea, modificatorias que van a ser para algunas normas, en un total más o menos de 15 normas. 15 normas. Yo creo que ese es el resultado de las 33 normas y de las cuales cuatro más que han considerado ellos que tienen que ir para proyecto de ley, como el de IDONE IDEA, armas, munición y fuego, taxi por aplicativo y vehículos menores. Entonces, eso va a ser un proyecto de lo que ellos han considerado. Entonces, de manera que vuelvo a reiterar mi agradecimiento a los señores congresistas por esa predisposición de contribuir con la seguridad ciudadana, que es un anhelo de la mayor parte de ciudadanos en el país. Y creo que estamos en esa línea comprometidos el día de hoy, no solamente la Policía Nacional del Perú, sino todos los sectores, los organismos, también el sector privado, la sociedad civil, en fin, todos, incluyendo los propios ciudadanos. Tenemos que tomar conciencia de lo que es la seguridad ciudadana, sobre todo por la alta violencia que se está generando en algunos distritos. Hay más presencia de armas de fuego. Tenemos pocos policías. De manera que esto es importante entender la coyuntura actual. Claro, y en esa coyuntura yo le mencionaba que hoy se ha establecido este primer día de este régimen de excepción. Obviamente han habido aclaraciones. Las fuerzas, los miembros de las Fuerzas Armadas van en apoyo, coadyuvan la labor que finalmente le corresponde a la Policía Nacional. Eso es así, ¿no es cierto? Totalmente, es totalmente claro. Esa es una norma, yo diría, excepcional que se ha dado el día de hoy para estos, o ayer, se ha dado en tres principales distritos. Uno que es Suyana, San Juan del Urigancho, acá en Lima, y San Martín de Porres. La particularidad de este decreto supremo, más allá de proteger la vida de todos los ciudadanos, en realidad, es la participación del gobierno regional, los gobiernos locales e instituciones que tienen que ver netamente con la seguridad ciudadana. Eso es importante resaltar este decreto supremo. Mire, usted el día de hoy estaba en Suyana, juntamente con el señor Premier, verificando y supervisando los servicios, y lo han tomado de muy buena forma muchísimos ciudadanos. Eso creo que es parte de este clamor nacional que hay en algunos lugares. Obviamente, esto es en función de los informes, de las apreciaciones que hacen los expertos de la Policía Nacional. Adicionalmente, escuchaba al alcalde de San Juan que decía que esta es una medida que no solamente es excepcional porque, obviamente, recorta algunos derechos, sino que, como bien indica usted, va a generar mayor coordinación e incluso hay un tema de presupuestos, presupuestal. ¿Eso qué implica? ¿Que a las alcaldías se les va a transferir mayor presupuesto o las entidades que están vinculadas con el tema de la inseguridad van a tener mayores presupuestos? ¿A qué se refería? Sí. Veo usted. Hoy, como le digo, estuvimos en Suyana y nos hemos reunido con los alcaldes de la provincia y el ofrecimiento que ha hecho el gobierno es efectivamente ver el tema de cámaras de video, apoyarlos y ver algunos temas importantes que tienen que ver netamente con la seguridad ciudadana. El día, justamente el día viernes, tenemos una reunión, lo hemos invitado a una reunión al Palacio de Gobierno, a los señores alcaldes, para poder afinar algunos temas y preocupaciones que ellos tienen también. Pero la predisposición del gobierno es contribuir, como lo dijo la señora presidenta, con su preocupación número uno es la inseguridad ciudadana en todo el país. Y creo que tenemos que ponerle el hombro todos los ciudadanos en el país. Y casi al cierre de este primer día, ¿cuál es su balance? ¿En qué ha consistido esta situación? Hemos visto el desplazamiento de miembros de las Fuerzas Armadas, pero ya han hecho algún tipo de coordinación, algún tema territorial, en fin. Sí, efectivamente las acciones de control territorial ya se están dando. Hoy hemos tenido más o menos un promedio de 42 operativos en San Juan de Lurigancho, por ejemplo, San Martín de Porres 12, San Juan de Suyana, Suyana, perdón, 42, San Martín de Porres 12 y San Juan de Lurigancho 52. Ya ha habido requisitoriados también en estos tres distritos, personas detenidas por diversos delitos, extranjeros intervenidos. Ha sido interesante el resultado que ha vivido el día de hoy. Un ejemplo, por ejemplo, también en San Martín de Porres se han recuperado 74 celulares, armas de fuego, réplicas. Hay 130 vehículos reportados como robados. Tenemos de Lurigancho, 70 celulares de dudosa precedencia. Lo importante es que sí está dando resultados, por lo menos hasta esta hora, en los tres distritos que se está haciendo el control territorial. Ministro, para ir cerrando, evidentemente aquí hay una paradoja y este es un tema que también hay que decirlo, tiene sus ribetes políticos. Se les ha facilitado el hecho de poder legislar de manera especial sobre temas de seguridad, pero a usted particularmente hay la intención de interpelarlo. Al respecto, ¿qué piensa o cuál es su parecer? Me parece, yo diría interesante en el sentido, que ve lo de la parte positiva. Seguramente hay algunos congresistas que necesitan saber qué cosa está haciendo el sector interior y a dónde apuntamos. Lo único que puedo decirle es que todo el equipo que me acompaña trabajamos intensamente por la seguridad ciudadana, sobre todo pensando y para poder encontrar en algún momento la paz y la tranquilidad que muchos peruanos necesitan. Eso sí le puedo decir. Lo que sí respeto, obviamente, al Congreso, porque ellos tienen la facultad de fiscalización y obviamente por el tema de generar nuevas normas, y creo que en ese sentido concurriré al Congreso cuantas veces me inviten. Si me tienen que interpelar, de igual manera responderé todas las preguntas que ellos me tienen que plantear. Pero lo que sí puedo decirle con absoluta certeza y transparencia, estamos trabajando duro por el parú. Muchas gracias por este diálogo, ministro. Y bueno, no le quitamos más tiempo, estaremos muy atentos al desarrollo, obviamente, de esas facultades y obviamente, porque a todos nos interesa, que vaya bien este asunto. Muchas gracias. Gracias, Maite. Gracias por usted.